Dime si lo hacemos esta noche Te gustará cuando te toque Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí Esperando por ti Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Buyo, son buyo, son baby man Tú no vas a comer, no me vas a dar mucho más Te estás solo para que el baile más se te flora Pues caile, si me tienes loco Te estás solo en tu cuarto, me da ese otro Que tú quieres que te diga que estás bien dura Que tú quieres que te hable con tu sucia Que tú sin duda, sin duda, me hay que matar a la locura Si tú le caes en mi verdad, me duro, será mi dura Y como locos los dos vamos a seguir Hasta que me lleves un rincón Del cual yo no pueda salir Y de todas maneras te sigo aquí Llevándote de la mano Y diciéndote al oído así Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Ba-ba-ba-ba-ba No quieres o no Pues caile, si me tienes loco Te estás solo en tu cuarto, me desembolco Caile, si estás bien dura Y tú quieres que te diga mucha dulzura Y tú cambias, lo que tú no ves que me pones mal No me puedo controlar Te estás solo en el que bailes, me hace temblor Sintiéndote en la pista, pidiendo más y más Y provocando que no te quieres soltar Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Ram, pam, pam Tú te querías que esto se ve en nada Looney Tunes Tito el bambino Top of the line Nales Y están sintiendo la presión Yeah, Tiny Tunes Dilo, nosotros no jugamos Se paraliza el mundo Tito el bambino Top of the line Yo los vendía A todos los que escuchan Este es mi nueva canción